Ha sido un fin de semana para vos este, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar? Por la Argentina. Por la Argentina de campeón, obviamente. Pero digo esto, estaba pensando, Chiche, mientras charlábamos en la producción sobre los temas, solo dos entrenadores en toda la historia del fútbol argentino fueron campeones sudamericanos con el sub-17 y el sub-20. Dos. Pekerman no es uno de esos dos entrenadores, porque la idea es que todo pasó con Pekerman. Los dos entrenadores que ganaron el fútbol argentino en su máxima categoría, en su categoría sub-17 y sub-20, a nivel sudamericano, que dieron la vuelta olímpica, de visitantes, fueron Tocali, mano derecha de Pekerman durante años, y Humberto Grondona. Humberto Grondona, para desesperación de Maradona, de Ruggeri, de todo lo que lo detesta. Humberto Grondona, que todo el mundo lo detestaba, y además, digo, una reivindicación post-mortem a Julio Grondona, que lo nombró. Estimado Chiche, el otro día, no sé, aquí con los muchachos, yo les comentaba que, dice, pero ¿de dónde sale? Humberto Grondona fue el director técnico del equipo mexicano cuando México pega el gran salto en el 2005, él no lo dirige en el Mundial, pero lo clasifica, y es el equipo titular que él arma, sale campeón del mundo en el 2005. Uno puede detestar a Humberto Grondona porque se llame Humberto Grondona, uno puede discutirle si mamana de último hombre o de cuatro, uno puede decirle que este Che, pero cómo... ¿Sabés que había sido secuestrado Humbertito, no? Humbertito en su momento. Humbertito fue secuestrado, creo que pagaron 3 millones de dólares de rescate. En su momento, sí. Fue secuestrado. Pero, digamos, vos podés discutirle todo, podés discutirle la táctica, la estrategia, la elección de los futbolistas. Ahora, plantear que no sabe solo porque se llama Grondona, no, lo detesto porque se llama Grondona, luego le disparo con bazookas. Ahora, el tipo tiene con qué, está clarísimo. Y además hay un detalle, dos fotos para este comienzo de jornada de lunes. La primera para mí la de Humberto, por todo lo que significa, porque es bocón, porque no se calla. Recién el doctor Ferrari me decía, debería declarar menos, no sería Humberto Grondona si declarara menos. Y la otra foto, la otra foto para mí, rompe todos los moldes y hay que acabar con una serie de bibliotecas. Y es la de Angelito Correa. Angelito Correa, hace 6 meses fue intervenido quirúrgicamente en Nueva York por el CUORE. Y algunos dicen, no juega más este pibe, no va a poder jugar más. Pibe con mucha tranquilidad, le mandó un mensaje de texto a la mamá, le dijo, mamá, estoy en Nueva York, no te asustes por lo que dicen los diarios, me van a operar de un ventrílogo, es una cosa sencillísima, pim, pam, pum. Sí, pero hay que hacerla, hay que pasarla. Pero hay que pasarla. ¿Cuánto así que no jugaba a ritmo de competencia Angelito? Lo saben seguramente porque lo han leído en los diarios. 6 meses hacía que no jugaba Angelito Correa. Y jugó y metió gol. Fue el mejor de la Argentina. Si vos repasas partido por partido y además no te asientes en lo que decimos nosotros, échale un vistazo a lo que dicen los periodistas especializados de los distintos medios, aquí y afuera, ¿cuál fue el mejor jugador argentino? Te dicen Correa, te dicen Gio porque hizo 9 goles, y te dicen el arquero Batalla, el chiquilín Batalla, el arquero de River. Bueno, después te fuiste con Angelito Correa, después volvemos con los goles, dale. Sí señor, con muchísimo gusto, y además ordenadamente pim, pam, pum. Sí, sí, pim, pam, pum, porque si no, no los vemos después, ¿viste? Como yo te interrumpo, me echaste la culpa a mí, te digo no. Dice que yo lo interrumpo, entonces no puedes relatar los goles, vas a relatar los goles. Y pim, pam, pum también tiene algo que ver con Grondona, porque es compadre de Bilardo, un partito de Grondona. Bilardo es el padrino de una de las esas. Y además, digamos, comulgan futbolísticamente, más que futbolísticamente, está lleno de paradojas esto de futbolísticamente, las líneas, el grondonismo, el bilardismo, el menotismo. El jugador fetiche de Menotti fue Mario Alberto Kempes, y el jugador fetiche de Bilardo fue Maradona. O sea, Darío, y algunos te dicen, no, a este le gustaba la técnica de fútbol, y al otro le gustaba el fútbol... Especialmente, porque circunstancialmente fueron cracks en el momento que les tocó dirigir. Pero digo, más allá del fetiche, el fetiche se va haciendo solo. Pero por supuesto. Bueno, chicos, volvemos enseguida sobre ese tema.